yo tengo mucho hambre, ojalá y se salga el solestor así lo piro a gritos, el solestita mi amiga gracias, ¿cómo están hermanes? déjame leer los comentarios de acá, yo quiero una patita, ve una alita, porque una patita y una para no pelear pero se ve bien, ya se lo había pintado una vez como están hermanas, bienvenidas a una transmisión de Viviria by Evelyn ahí te dejo la otra patita, la otra alita, es que a mí también me encanta la la no habías comido más, no, pero voy a romperla amiga, te iba a decir que me hicieras al tema de WhatsApp y nunca me contestas es que yo creo que, sabes, me di cuenta el otro día cuando ya eran las 12, yo estaba dormida amiga, te iba a decir que me hicieras algo en mi canal, pero mejor al rato te mando así inscrito ¿y ese señor de lentes quién es? ¿cuál fue el nuevo? ¿cuál? ¿cuál? ay no, será Marcelo dice hola señor, me mandan saludos, dice Miguel Díaz, saludos hermosas, dice ora dice Evelyn, mi patrona saluda, me dice Rosalia, ya no ay se me estaba atorando el pollo, que feo ay, pegué en el, ay ¿ya? alguien tiene hambre soy yo alguien tiene hambre yo tengo mucha hambre alguien hambre la llene bien muerta de hambre en la casa y la llene así, ay tengo bien esta hambre con sus, con sus perritos que le dije, posaste perritos ay no, otra vez perra ¿ya pusiste la navidad? ¿estoy lejos? ay yo quiero mi arbolito, entonces le voy a llamar a Radele, si tiene secos, mandame un seco nada más que me lo asichis ¿verdad? porque ya decoré yo digo que el seco se ha de tener porque ya decoré y todo, pero ay amiga, tuve que darse de darme contas que ya no te quisiera ve con Salma que van a ir por toda la decoración rosada, se la voy a prestar a Salma y saca pero vayan compre un molote de nieve si vi si, como antes de nieve como que tenemos nosotros ay no, ya no había Santa Claus ¿ya no había? no, ya estaba bien solo el este el chivir no, este, ¿cómo se llama? tan con dipo sirve esta estrella ay si, tu amiga, ya comí yo ay estrella yo no voy a comer con mi mamá le dije que me hiciera caldo de pollo que tenía unas ganas de comer hermana, es que yo ahorita ya me tengo que dar a placer lo que tengo que comer porque ya en diciembre ya no va a poder comer nada ¿por qué amiga? porque me voy a operar me voy a hacer la botectomía ya dile ya dije que me voy a operar pero no saben que día ya saben que me voy a hacer la licor ya si no te van a inyectar nada en tu cuerpo te la van a sacar la grasa ¿eh? porque tú sabes bien que no puedes que te inyecte la grasa ya acorda ya si no, déjame dinero para el funeral ay no, si no queme así ay no, no te vas a hacer nada crece a tu además el doctor no le va a hacer eso si el doctor no le va a decirle si el doctor es no, chinga tú me refiero él no puede hacer eso no, no le va a hacer nada de eso nada va a hacer la pura lipo ¿por qué no quieres que nos dijeran? no ¿de qué? ya díganle al doctor que ya tiene biopolímero para que no te inyecte la grasa no, yo ya le dije al doctor desde el primer día uno el doctor ya sabe que yo traigo biopolímero no te puedes inyectar la grasa tuya te mueres ay, se me ha tomado un poquito ay, entonces ¿por qué? ese rato me hiciste en la transmisión que no te le ibas a poner a los rodados ay gorda, no me hagas la gata no, tú no puedes sino yo voy y le digo al doctor doctor, mira usted va a hacer eso y ya no puede no puede, ya sabe que no puede se va a morir por eso, claro una trombosa se te vuelve líquido todo eso y se te va a los pulmones ella lo sabe o sea, la grasa que le quiten no se la pueden abrir a ningún lado ni a la pierna a ningún lado no, porque ella tiene biopolímero perdón que lo diga, pero es la verdad y se le hacen absetos se muere se le puede abrir ella sabe que esas heridas ya no están y anda bien rarera no, no por eso no honey, ¿cómo estás? bueno, eh bueno, eh ¿en qué escándalo hay la que traje? dice, Eric, vamos a mandar más de 10 reportivos a su casa mejor la jarocha, Grecia no quiero que te den nada de eso, Grecia, por favor no, ay gorda ya no te lo jura yo ya hablé con el doctor y todo ¿me lo juras por quién? ay gorda pues júramelo por alguien por los perritos ay, qué tal si me quedo ahí por otro no, pero júramelo que nos hemos inyectado que la grasa la van a tirar pues me la van a tirar ¿dónde te la van a tirar perro? ah, pues en la basura ay, Grecia tengo que me la pongan a mí bueno, eh, ya te dije, Grecia no, no te la pueden pasar a otra persona gordita de chicharrón come tranquila no tengo frío ay, pásate ay, tráiganme una cobija qué frío es que se le voy a hacer fácil a esta hermana y no aparte el problema que se aventaría al doctor no creo oye, que me voy a pagar me molia se le infecta eso y así fue la modelo una tengo más adentro más modelos más colores es que están baratas sí, están baratas ustedes me pegaron un chingo estas la modelo quiero tener polímero, Grecia tenía de comer y sin inyectarse tú sabes cómo se le abrió no, no no te vengas a hacer tú aquí la sí, déjese de sentar a Marce para que coma es verdad que Wendy ya te dio permiso de hablar de hablar a Arleth hola muchas locas la gente que se muestra en el sol es que Wendy, yo apenas vi el video hoy muy enamorada de la me contenta otro brillo yo ni sabía que había hecho Chik TV y esta mañana cuando salí yo de mis ejercicios cuando viste la portada ¿qué hiciste? dije la nueva pareja ay mi abuelo ya ven que la bonita es bien pendeja no déjese a Belín que la gracia se opere no no, ya le dijimos que no se va a operar pero eso no se va a hacer lo otro yo me encargo de eso si no los doctores ya me tienen mucho miedo yo también le voy a decir al doctor al de San Luis ¿cómo le fue? ay no esos doctores ya me tienen mucho miedo ¿cómo les va? buenas tardes al de está aquí Merli también ¿cómo se le hicieron? bueno este hijo al de San Luis pregúntale cómo comete un taquito estrella ya yo tenía mucha hambre bendito sea mi Dios ¿qué tenemos que ir comer? que me quise vio polimero eso ya no se puede quitar no los vio polimero ya no se está en Colombia nomás la de San Luis se va a ir bien perre en diciembre a Dubái sí pero el vine les voy a decir una cosa los vio polimero ya están ya están en tus tejidos ya están encaptulados es pero muy difícil que te quiten vio los videos ¿cómo salen carnados? no, amiga y aparte o sea no me gusta ver eso porque te traumas te traumas horrible viendo eso chicas ya me voy para ir a comer yo también ya me di hambre pues come perfecto y en la tarde comete con tu mamá si vas a ir a su noche pollo caro de pollo para colandia a comer pero ya las 6 si tú siempre comes bien tarde me sorprende que hayas cometer gordas son las 5 amiga y así con yo ¿quién? amiga ¿quién? ¿quién? no, amiga eso no ¿verdad que no? ¿qué? no 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 no, Marce todavía no espérate un poquito no te hagas nada Grecia se conformista estás guapa gracias amor yo cuando la conocí era una muñequita esa día que me abrió la puerta donde Wendy y dije ¿qué? no mames esta vieja está impresionantemente ¿hace cuánto amiga? 4 años ya 4 años como se va a ir rápido todo ¿verdad que sí? y como pasamos por tantas cosas era lo que ayer me dijo una tía el qué el martes me dijo ay Grecia ¿cómo viste tu año? le dije ya conociste ya conociste muchos lados te fuiste a muchas partes le dije sí la circuncisión dice ay no ¿para qué quiero la circuncisión? si no me cojo a nadie no la gusta ¿verdad? pues no ¿y luego cómo te vienes? no tiene la posición no me vengo pero cómo pero pues está como mi hermoso desde chiquita no te hicieron eso me siento así como placer pues saludos a la dragoncita favoritas saludos a la dragoncita favoritas es que también ya le puse una dragoncita por dulce ya le puse una mini dragoncita ahí sí vi que le hiciste una pasilla a Jol pero yo nada más nada más no se los juro por Dios hermana y luego la gente como yo siempre he dicho que no te huele a la boca dijo con razón entre ellas no se huele a la boca porque las dos están bien peor chocabotadas claro porque uno huele y no huele a la otra ajá buenas tardes provechito mira a nombre de Lucero ah sí ¿ya apagó? no, seré en 40 ay Lucero ahí se encarga mojijan Marcia y el aguinaldo ¿se da? ¿a poco nos vas a invitar? bueno yo sé que yo no soy parte de Chico el aguinaldo se lo voy a la otra semana pues es que todavía es diciembre no, a mí no me toca aguinaldo amiga yo ni te voy a invitar a la cena gracias ¿dónde va a ser? pues no a los otros porque Wendy como ella tiene a Totín ay esa perra ya nos abandonó es que sus hermanitos yo le escribí y me dijo ay loca dije ya nos cambiaste por el otro tío nos vamos a ir a Vidanta no, a Vidanta los tres nomás vamos a ir Evelyn mira quién se apareció me los voy a llevar a Vidanta a Evelyn a Salma a Elizabeth a Mauricio y a la otra señora que me ayuda en la casa y yo en Vallarta bueno todos en la mayoría de las playas hay Vidanta porque Wendy no quiere ir porque se va con el otro tío nunca aquí estoy conmigo pero entonces a Dallas, Texas dice papa dele a papa hola prensa buen provecho ya quiero estar pronto allá para disfrutar contigo y tus amigas besos a la señora Marce que me encanta verla en sus videos cuando cocina Estrellita Estrellita estoy en espera ¿de qué? Grecia no te operes estás hermosa sí el agua es pura pero si se opera Luis y si estás acá vamos a darle una vueltecita y llevarle un y llevarle un presente a la Grecia ayer me dio un regalo buchón en TikTok pero así de flores me mandaron como 100 y pico de fe los buchones son de 200 para arriba ah bueno entonces me dio buchón es que ella ya sabe de regalos buchones yo ya le dije a mi marido ay amor cómprame un ramo buchón para yo decirle a mis amigas mira todo lo que mandó la perla mira si quieres de la Wendy y me dijo sí te voy a para que compres muchas flores en la central camina en la central y le haces un ramo así yo le dije pues lo hago ahí está de mil si tiene chiste por eso yo por joder hace no que sí no pues normalmente que me den dinero ¿cuánto tardará una persona haciendo el diván si sabe hacer ese tipo de ramos o no si sabe hacerlo si sabe que el diván tenía una florería era un buen asocio tenía no ya no o sea era tenía ay cabrón yo con el celular aquí escuchando un audio bueno ahí con la gorda llegó a vender flores en los semáforos cuando era chiquiño ¿te acuerdas? en el circo que habitaba en Chedrawi porque Chedrawi iba y vendía dulces cuando era niño se ponía su nariz no todavía no como hasta las 6 me dijo la muchacha ¿qué pasó? júramelo si me estaba contando la otra vez mi suegra muy rico muy todo que ve yo ya comí y con eso se compraba sus zapatos para la escuela siempre bien trabajadores le iban ¿verdad? le iban siempre mande ahorita yo te lo botamos le dieron de comer a una amiga chicas ya casi somos dos mil personas déjenle su bonito leía la gorda por favor de la manera más atenta ¿cómo? de la manera más atenta porque mi marido me la baña yo voy a empezar con esa broma y empezaré que me guste el Omar para que la londra se ataque o sea, se va a atacar a la londra la londra ni se atacó ¿qué es que pase por ti? para comer juntas ahorita ay, cállate ya sé ¿qué? es que mi cuñada me dijo que ya voy para allá ay, la güey se leo mucho de vivo ay, perdón, perdón no, esa perra está enamorada pero re enamorada pero ella dice que siempre que no hermanas la Wendy nosotros ya sabemos es lo que me cae bien gordo que dice siempre que no y nosotros sabemos que sí Wendy, la gente la Wendy siempre dice que no se enamora gente mira y nosotras sabemos de que sí de que sí se enamora en realidad se le ve en el rostro se ríe mucho y cuando está enojada con alguien no le hablas y la sujetas a uno es moverla como la boca y yo le mandé un mensaje vea el amo ahora dice LTV ya nos cambiaste bueno, ni modo ni moderno es tu tini y se ríe y dice hola pinche loca sí, encima y ahí te dan botanita y todo y dije jaja así me contestas ve cuántos mensajes antes te ha escrito mira semana y luego y luego encontré una señora en el tianguis ay tomate una foto conmigo ya me la tomé la mijo ay Grecia fue mi cumpleaños y quedaba pues te sienta rango una saculera hasta un puto eso te recibe una vida una vida una vida estoy bien escandalosa una vida gordita escandalosa ay amiga yo quiero contestar a una persona que me haga el arbol no tengo pereza mira gorda ¿quienes? te pago te pago te llevo a mi casa y me lo haces no voy a ver como me va con el pétalo necesito que alguien a ver diles que alguien de Irapuato yo tengo una persona si yo le pago que me lo haga uy mi cara ese es el que te lo hace a mi tía a la güera pero yo ve y la casa de Marge a la posidad con la de mi tía a la güera o sea si se compite yo no tengo quiero pagar lo voy a grabar como lo hace y el muchacho y la otra de cómo se lo hizo a mi tía ay bueno y si lo te dice vamos y ya ve tus cosas tú dices mira te cuento y el te dice ay me sigo haciendo sangrón es que tengo un pez ay y quiero que quede bonito mira alex además me quiero comprar pero está bien caro me quiero comprar el de tiktok el que está famoso en tiktok el de 28 el que ya está en los boquitos incluido el mío ya tiene y da vueltas el mío ay qué bonito yo no tengo ay acabo de comprar uno de este de un pie de árbol bien bonito en el tianguis ay yo quería ir al tianguis esta falda del tianguis esta falda la conversé como tres años desde el tianguis ay me mordí bien fíjame sigue saliendo sangría dice Armando esto ya es una demostración con el pescueso de pollo quien me enseñó a hacer todos esos trucos liban mira yo no la gorda yo le decía todo lo que le hiciera liban hasta liban ya después de veras dejándome liban gracias ay Evelyn gracias platicarle más a la estrella porque si te hace todo lo que le digo y no me le da pero si me dijo gracias una vez liban si cuando la gorda me dijo pero te hablo de cuando ya trabajaba en la oficina me decía para mí me visitan bien hartos y aparte ya no dijo que le gusta que le agarre así que le agarre manita de puerco a quien a estrella si que es manita de puerco eso ya está muy depravado que le hacen así y está acá a ver van a mandarle del grupo de Winkola unos regalos a Wendy y a Nicola puedo dar tu dirección porque llevan meses queriendo mandar por eso me le pones por favor Fraytor Ivio pon así no espérate estábamos participando con Vanessa Vázquez no mi cuñata Vanessa ahí nos pueden mandar regalitos a todos si viste a Gordo Fraytor Ivio de Benavente 202 201 mira mira Marce mi sobrino ay él es el Camilo ay yo me vi Pinky Promis por ti y Camilo y Camilo sabe ya si ay es un recuerdo lógico ay está precioso está bien chulo ay está bien hermoso mira qué chetóncito que está no te voy a pasar por él es que está haciendo mucho para cuando manden algo de algo al cuero de la guía sí que diga para quién sí que digan Dicen ya empezó Crimua ¿qué es eso? Crimua dale un beso a Grecia de mi fuerte Dicen por acá Marce tiene como 30 arbolitos nabellos por toda la casa cómo no te va a dar flojera un abrazo sí pero no o sea no quiero poner un envío te va a poner Dicen quieren que haga chiquita de vermanas quiero que haga chiquita de vermanas nosotros ya sabemos también el modito de la carona no sabe que el chacal que niega es el que se anda cenando ahora ay no la gente no nos hacemos nada tonta ¿verdad que no? o sea pero como la gente si nos conoce como que a cada quien como cada quien ¿verdad? como actuamos o sea los gestos de cada quien no te los haces mensos a mí cuando me gustaba alguien yo me ponía tímido ay como va yo me pongo tímido ¿qué hacen esos indigentes comiendo en la banqueta ya va para ir a la policía? pues quiero que sepas que tú y la policía no tienen por qué decirle nada a los indigentes porque son personas como tú como ella como ella y como yo ¿qué tiene de malo que es una persona indigente estúpida? esa mentalidad pendeja no tiene nada que ver aquí Omar ¿por qué no te bajas? porque ya sabe que luego me lo saboreo ¿verdad? Evely para presidenta ay no ya sé no tiene de frío ay no ya no voy a decir tampoco ya nada de este del movimiento naranja ya me dijeron nos dijeron que que cosa no se había pagado yo les dije no le contesté es que me prometieron una casa no digas no digas eso que la gente después no le contesté ay como no van a saber ya me voy adiós hermanas cuídense mucho bonita tarde a todos ah bueno pues a ver con quién contar si no me gana sabe con quién voy por mi camino voy a comer lo reciben las colgadas verdad las colegas las colgadas adiós hermanas cuídense ya me voy ah si fue si ahí traje la computadora porque una amiga terca como una mula dicen por acá ahorita nos vamos a las cinco y media si ya mejor estrella para chiste ver y ella tampoco le vas a dar a Quinaldo dile de una vez no si porque a mi no porque Salva dijo que ella siempre es la que te tiene que rogar ay si y yo aclaré que por qué no había sido dicho chic tv adiós adiós tú no hacias chic tv porque tú no querías que mi canal se quemara por tanto que te tenía es más yo te dije te pago la mitad si quieres porque tú me dijiste lo que me pagas no hacemos el video porque no salía si o no entonces yo te dije no amiga no pasa nada te pago la mitad y me dijo no pero por ejemplo pero si Salma le ruega porque Salma le ruega pero Salma lo puede hacer o son las personas no o sea Marcela también de mío Marcela le decía tú hazlo sola también pero pues no lo hacía porque Marcela le decía los que hacía conmigo yo le pago como si lo hubiera hecho contigo es que por eso Marcela le decía o cada quien que me haga sus 20 minutos si quieren para que no se queden sin sueldo pero los últimos que hemos hecho yo le pago como si lo hubiera hecho contigo lo hace conmigo ah ya para que no voy a decir dicen quién es la trompuda que se despidió pues Jaimito hermanas pobre Estella nomada dejan los huesos para que los chupen dicen ya van casi 30 minutos Salma te va a enojar están vivos hermanos no sé dicen por acá pobre Estrella ya Gloria Estrella va a Salamanca Guanajuato oye hermanas si la verdad si vayas a Salamanca Guanajuato pero la verdad me da mucho miedo la carretera hasta Salamanca Celaya aparte ustedes pues ya la ven en enero o no si a quien a Gloria o se viene al Palen que es la feria a mamá glow ya es que está mamá mamí mami glow a poco si tan bella mi marce hermosa saludos ya van 20 minutos almas a enojar Evelyn se nota tu molleguita de mujer si pero como me la vieron si no me he parado ni nada ay que voluntad se te ve la oreja con esos aretitos que tienes ay tengo que ir a pasar el centro por unos aretes míos que me los mande a arreglar como se me abrieron los que me pongo acá ok ahorita pues si quieres pasamos pues de una vez así más de mamá primero ya con randa de bajada no de ahí pasamos de bajada de con randa no porque tú da la vuelta yo me bajo nomás los cojo ok está bien dicen por acá no digan nada de la salmarrana porque es bien chillona deberían descansar la Evelyn ay no hermanas porque la voy a descansar ni que fuera aquí ni aparte de mi por la salmarrana a mí no me cae mal o sea no tenemos nuestros problemas pero como todo le digo y me dice pero luego a veces se atacan mal los seguidores que ya mira ese carro es un qué es un Chrysler Evelyn que te ves muy hinchada muy hinchada mira que muy hinchada no pobrecita pero si le andas desfalcando las veces si te pones pero no vas a poder con una con una con una dieta no vas a poder o sea si me hago la manga mejor para ahora si y este pollito pues guárdalo para la noche decir Grecia porque no eres pecado que si no tienes si no tienes chamarra ponte la estás como coqueta hace cuenta que estoy como con coqueta cuando se tiembla y tiembla estoy como con coqueta ahorita Marce ponte a cuadro disfrutamos verte Wendy porque siempre niega a los chacales pues a ver hermana no pero este no ya le dice papi ay papi y no viste los videos de chiste yo no lo había visto ni lo había monetizado yo como a las 2 me di cuenta de la tarde que había hecho video y lo hizo temprano anoche como a las 12 y yo estaba dormida Wendy porque siempre niega ya ya se le acabo el dinero a Grecia porque porque si gente luego luego piensan que ya nos dijo que nos venía a ver a Villa Lucero es que me marcó por teléfono y me dijo donde es aquí en la casa le dije voy a un mandado y me dijo voy a llegar yo al local voy a estar ahí con la mujer y le dije ah está bien y ya es que ya nos dijo ay te vine a ver cuando me llegó que no llegué la salva me bloqueó por tu culpa estrella jeje 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 le diría conocerte a León dicen Jackie Guerrero saludos Marce que monta tu bolso de que marca es para copiarla yo también te la quiero copiar desde cuando hermanas esta bolsa desde cuando se la quiero copiar la tendrá mi amiguita la de la la de la de acá voy a ir a ver ya bien yo ando bien pedita la niña por insta diciendo que tiene muchas cosas no las viste su perra madre tengo que borrarla la wey quítenla de celular a la otra es que ahorita ya está siendo feliz con Santi Evelin que ha pasado con Luis mira ay yo feliz que ya sea feliz ay si dice marca Marce es como si estuvieras planeando peleándote con Salma Evelin que ha pasado con Luis pues nada sigo platicando con el mira ahí está ahorita te va a mandar mensaje Luis si estás aquí para ti así 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 Evelin que ya la wey ya está dice papi mi amor bebé ya con eso nos dijo todo ay yo le iba a poner en el título la nueva pareja ya de que la wey empieza con de que bebé uy ya ya es de y de que le dé mucha risa para todo ay ya ya bebé ya bebé ya mañana hacemos una pérdida a ver si él no se enoja yo tú el chacal y yo la wey ay si me parezco a Santi y luego me hago así me lo dibujo ya porque es un bailarino y hacemos un show Evelin la mal Jali bebé por fin no te molesta un poquito el ruido hermana que estamos remitiendo no te molesta cuando hablo que no te dejes escuchar tu video ¿verdad? no vas a hacer escucharte en el santo no yo voy en el cusco pero también en el santo estamos comprando cosas no te dejes porque yo sé que tienes así y quiere que así por yo sé yo sé cuando quieres cuando quieres un cajarrón en la chavita y no te doy esa palabra ni como decirla yo sé po jajaja 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 Evelin habrá otra sucursal hermanas primeramente mi padre dios y tú todo sale muy bien y el universo el primero jajaja me lo dijeron uy hermanas ese hombre huele siempre diario diario huele bien rico usa sus perfumes obviamente muy perros hermanos ustedes creen que huele anda rompiendo cuando él me regaló ustedes piensan pero es que era caracheo no huele era caracheo pues ya caracheo es el que duele pues es que es que ellos juele nunca anda con wendy el que siempre anda con wendy es caracheo caracheo es su asistente gente para que me entiendan el caracheo es su asistente y tampoco caracheo huele a feo no no más que ese señor como que quiso decir eso para tener más rating para que la gente te vaya a ver evelyn la manigüis una tripona de méxico está hablando mal de ti no sé quién sea bebé dice contrata me dice jackie guerrero ya anda bien perdita la niña ya hola cari no a mi tampoco me pago yo tu carina tampoco le pago yo tu esto sabes que tienes que meterte a google apps pero dile que van a venir todas a mi casa nos vamos a ver paola y todos en la casa a las 6 de la tarde como 7 en la casa voy a llamar a paola a decirle en mi casa si quieres ve a la casa y yo te explico como lo haces yo por lo menos ya la actualicé yo no voy a cambiar mi tarjeta pero lo que deben de hacer es actualizarla ahorita ya que les caiga mañana temprano el dinero ya después la actualizan amiga que te iba a decir que crees a mi ya me pago ahorita cheque porque yo te la actualicé porque yo te la actualicé ah ya la actualicé pero sabes que quiero ya sacar esa tarjeta ahora si ya sacarla por eso traje a mi con la computadora ahora saquemos en enero como tu me digas yo no se no yo digo que nos avienta mas del mes ok pues en el siguiente pasa lo mismo mejor ya de una vez Evelyn dijiste que una cremería pues si bebé pero tal vez miras hablé con mi papá también obviamente pues yo pido consejos porque mi familia acuérdense que también tienen negocios son de negocios entonces yo le dije papá como ves quiero abrir una cremería me dijo ni madres no te salgas de tu rango tú enfócate en lo tuyo porque por atender uno y de ahí te surtara otro vas a desatender uno me dijo en cambio así el mismo día que te vas a surtir surtes lo de tus negocios dijo no te salgas de tu confort te puedes decir de tu confort de tu comodidad de que ya sabes donde surtir todo tu producto ya sabes cuanto te va a salir o sea ya sabes todo para que te metes a hacer algo algo nuevo dije ah bueno pues si tienes la verdad si tienes razón y entonces por eso dije que mejor este mejor este como se dice yo mejor acá va a venir Sama pero así fue yo estaba así fue yo que te iba a decir pues si quieres entonces si va a venir Sama que es adelante adelante con ella si viene Sama si no viene Sama nos vamos tú y yo si viene Sama para ir es que sabes que también quiero que el muchacho va a venir a ver stand by a ver si yo te la aplico no pero vámonos ya pues pues ya vámonos yo estoy esperando que tú nos vayamos ya me voy hermana para saber con quién contar es que ella es así no vámonos ya yo se la hiciera ay eres mala amiga yo esperándote todo el día para que me dejes tirar es lo mismo déjenme su like hermana somos dos mil gentes conectadas mamonas me hubieras dicho desde hace tiempo que no y yo me hubiera ido sola guárdamela aquí ahorita que venga de allá este vamos a ver qué onda gente déjenos un bonito like por favor esas son personas que se conectaron Dios me las bendiga despídete Marce bye despídete Estrella bye y déjenos un bonito like besitos adiós adiós